Esa es la causante Esa es la causante de que yo encontrara esto Nadie más Aquí estamos descubriendo un sitio nuevo Esto está en la Liga Espera, espera, espera Lo que yo acabo de encontrar Estaba perdido Todo feo Siento para acá ¿Cómo se llama López? Giovanni Saluda para acá Giovanni Ya, ya Conociendo una gente nueva Conociendo una gente de Guayama y de Ponce Partiendo aquí Está bien Pues la causante fue la bandera Esa bandera Nos conecta Vamos a ver ¿Cabrano no me quiere todavía? ¿Qué pesada es esta? Deja que cuando le brinquen Se lo van a ir directo para el mar Deja los muchachos Que te pagan desde la costa de Guayama Mira que nalga ¿Qué piensa es esta? Que hacen de la pestaña Misión Te van a ir a la casa No sé si lo regalé No, verdad Cami Tengo la ventana El que regala lo que tiene Lo regalé El que regala lo que tiene No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!